¿Qué tal familia? Yo soy Cristian Alexis y les invito a que sigan la página Tropical Bebo. En Tropical Bebo van a poder encontrar lo mejor y lo más actualizado de la música tropical. Cada miércoles ellos tienen su top 10, donde van a encontrar las 10 canciones más importantes del género tropical en Latinoamérica. Así que sigan a Tropical Bebo, familia. Mi corazón está roto y no sé cómo sale, tengo un dolor en el pecho, no te puedo explicar. Mujete de que te fuiste, me siento fatal, vuelve pa' tu casa o te voy a salir a buscar. Te veo subiendo el dado diciendo que tú estás mal, pero la gente me dice que tú andas bien rulay. Yo con mi dolor en serio y tú gozando por ahí, ojalá que vuelve el COVID y que tú maldita mal. ¿Cómo así, maestro? Se vaya con una. Y en la cuarenta y dos, haciendo hueca. Y yo aquí bebiendo romo, tiene desesperado, hasta hablando con la puerta. Y en la cuarenta y dos, haciendo hueca. Y yo aquí bebiendo romo, tiene desesperado, hasta hablando con la puerta. Y yo aquí bebiendo romo, tiene desesperado, hasta hablando con la puerta. Y en la cuarenta y dos, haciendo hueca. Y yo aquí bebiendo romo, tiene desesperado, hasta hablando con la puerta. Y en la cuarenta y dos, haciendo hueca. Y yo aquí bebiendo romo, tiene desesperado, hasta hablando con la puerta. Es un trato bochornoso que me está quemando el alma, está perdida vergüenza. Yo no sé lo que me pasa, de los coros me apodrean porque lo mío ya cansa. Los muchachos ahora me dicen, Manuel, no llores a narca. Hoy me levanta el oído, pa'lante te dejo a tirar. Le voy a decir a todo el mundo lo vicio que tú te das. Y yo aquí bebiendo romo, tiene desesperado, hasta hablando con la puerta. Y en la cuarenta y dos, haciendo hueca. Y yo aquí bebiendo romo, tiene desesperado, hasta hablando con la puerta. Y yo aquí bebiendo romo, tiene desesperado, hasta hablando con la puerta. Gracias por ver el video.